El licenciado Aldo Enrique Romero, buenos días, un gusto saludarle, me acompaña la portavoz de Dipanco, la licenciada Betty Rosales. Han iniciado una socialización con el fin de que haya un hábito de la denuncia, buenos días. Así es, la cultura de la denuncia es muy importante, Gustavo, muy buenos días. Por eso la dirección policial Antimara Cipandía contra el crimen organizado de Dipanco realiza ese tipo de socializaciones en donde visita de negocio a negocio, a platicar con ellos, con los comerciantes, tanto mercado, empresas privadas, lo que son puntos de bus, hay puntos de taxis, porque lo que queremos es generar esa cultura de la denuncia. La línea 143 está disponible para toda la ciudadanía y así sacar de circulación a estas personas que andan amedrentando a la población. ¿Qué disponibilidad de horarios hay en esta línea? 24 horas del día, los 7 días de la semana. La dirección policial Antimara Cipandía es igual con el número 9482-1268, que en esta línea también pueden incluso compartir mensajes que se les hayan enviado o audios y el agente asesorarlo, qué hacer y qué no hacer en ese momento. ¿Hay total secretividad en estas denuncias? Claro que sí, y ese ha sido el éxito precisamente de la dirección en donde desde su creación con la Fuerza Nacional Antiextorsión ha tenido o no ha tenido problemas precisamente con sus testigos protegidos, por eso es el éxito que se ha tenido con esta institución y en donde la ciudadanía con toda confianza puede realizar sus llamadas. Por eso nosotros le pedimos a ellos que continúen con esa confianza a esta dirección y que llame a estas líneas. ¿Para qué? Precisamente para sacar de circulación a este tipo de personas que no los dejan trabajar. Muy amable, muy amable. Gracias a la portavoz de Dipanco sobre la socialización del número 143 para denuncias con temas precisamente de extorsión. Regreso a estudio, buenos días.